Fiesta de la Natividad Fiesta de la Virgen María 8 de Septiembre El Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Versículo del 18 al 23 Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María, su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó en dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Aunque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás por nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y quien pondrá el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En esta fiesta de la Natividad de María La liturgia elige un evangelio que habla de la generación de Jesús Pero el personaje central del relato es José Hijo de David Y es que la intención primera de este evangelio Es afirmar que Jesús es hijo de David Un título que lógicamente destaca la pertenencia de Jesús al pueblo de Israel Lo que es tanto como destacar no solo la condición de origen noble y familia ilustre Sin igualmente también su condición humana Pero el relato trasciende la condición humana de Jesús La intervención del Espíritu Santo así lo indica Porque Jesús más que el hijo de David fue hijo de Dios La unión de ambos títulos se produjo de hecho mediante la resurrección Por tanto Jesús no fue un israelita más No fue un hermano más Jesús es la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros Y ello es obra del Espíritu Santo Hasta tal punto que no se menciona un padre biológico humano Por eso Jesús es Emanuel Es decir Dios con nosotros Jesús es Dios con nosotros Porque en él, aquel israelita, aquel humano Se nos revela Dios Es decir Dios se nos da a conocer en Jesús O sea en Jesús sabemos como es Dios Y conocemos a Dios Dejemos a Dios ser Dios Y aceptemos que de Dios podemos conocer Lo que de él se nos reveló en la humanidad de Jesús Por eso de Jesús podemos decir que es el hijo de Dios Y de María afirmamos que es la madre de Dios Todo lo cual nos viene a enseñar Que al trascendente se le conoce y se le encuentra en nuestra limitada inmanencia O sea lo ilimitado se encuentra en lo limitado En esta fiesta del nacimiento de la Virgen María Alegremosnos porque ella fue escogida por Dios Para ser la madre del Salvador Y es para nosotros un signo del amor fiel Que Dios nos pide a todos los que creemos en él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones